Hola Venezuela, Dios les bendiga a todos, gracias por estar en sintonía nuevamente del programa Preguntas y Respuestas. Saludamos a todos nuestros amigos, por supuesto también nuestros hermanos de la fe, que día a día son consecuentes y sintonizan nuestro programa. Les habla su amigo el pastor Andrés Noguera, conjuntamente con el maestro José Briceño, quien se encuentra a mi lado. Saludos maestro. Bendiciones, saludos, mi respeto y mi consideración. Así es, ambos conductores y productores del programa Preguntas y Respuestas. Nuestros números telefónicos, así como nuestras direcciones de correo electrónico, están apareciendo en pantalla para que usted se ponga en contacto con nosotros. Hoy nuestro programa número nueve acerca del tema, la unión conyugal instituida por Dios, es decir, el matrimonio. Estuvimos hablando en el programa pasado acerca de las características del amor ágape de Dios y hoy vamos a continuar desarrollando ese tema. Agradecemos a toda la gente que se ha puesto en contacto con nosotros, los que nos han escrito, los que nos han llamado, han hecho contacto con el maestro Briceño y con mi persona para hablarnos acerca del tema que estamos dando, porque es la primera vez maestro que damos el matrimonio en el programa de Preguntas y Respuestas. Aunque ya lo habíamos hecho a nivel de talleres de educación sexual y de pareja. Así que para nosotros es una bendición el poder llevar este tema hasta sus hogares. Pastor, estamos hablando o presentando desde el punto de vista etimológico las características, los valores del amor, el ágape de Dios. Con la finalidad, esto es para los que lo están sintonizando en este programa y no han visto el programa anterior. Es bueno que se buscaran el material en CD del programa anterior porque en el pasado nosotros hablamos de lo que es la dependencia, ¿no? Por eso estamos presentando lo que son las características del amor de Dios, para hacer una diferencia de lo que es amar y de lo que es depender. Hablamos de lo neurótico que es depender, de lo enfermizo que es depender, hasta el daño que puede hacer una persona que tenga una dependencia de otra que lo han confundido mucho con el amar. Decíamos que la mayoría de nuestros compositores y por ende de nuestras canciones se le han cantado y se han compuesto esa dependencia, no el amor. Algo así como sin ti la vida es nada, eso es dependencia, ¿no? Vivir sin ti es morir de amor, eso es dependencia, ¿no? Entonces, por eso estamos presentando esto, ¿verdad? Las características del amor, presentamos lo que el amor hace, lo que el amor no hace, lo que el amor, lo que el amor es, lo que el amor no es y lo que el amor no deja de ser, lo que lo presentamos. Hoy vamos a hablar acerca de lo que no hace el amor, lo que no hace el amor, que es totalmente a la dependencia, ¿eh? No hace nada indebido, lo que dice aquí, el término del griego es asgemoneo, que indica indecoroso. Cuando se lee el texto original dice, el amor no actúa indecorosamente, es decir, no hace nada vergonzoso, deshonroso, indecente, indica que el amor tiene el respeto por el prójimo, impulsa todo lo que es propio y decente en la vida y salva de todo lo impropio, es indecente, es decir, el amor no hace nada indebido, es lo que quiere decir ahí el texto, ¿no? Todo lo contrario a lo, a la dependencia que decimos, dijimos, wow, dijimos unas cosas bárbaras. No busca lo suyo, también dice el apóstol Pablo en Corintios 13, que el amor no busca lo suyo. El amor que se debe manifestar en la vida de un cristiano está directamente opuesto a la búsqueda de lo interés personal. El egoísmo y el amor no pueden convivir en el mismo espíritu de un ser humano. El amor no puede hallar su felicidad a expensas del fracaso o el deterioro del otro. ¿Le suena eso? Hay quienes se alegran cuando tú fracasas y quienes se molestan cuando tú prosperas. Sí, o yo la amo tanto, ella terminó conmigo, pero yo sé que le va a ir mal. Entonces no había amor. Eso no es amor, eso no es amor. El amor motiva al creyente a buscar el bienestar del otro, a un maestro, a costa, vamos a buscar aquí, del trabajo, de la abnegación, del sacrificio personal. El amor y el egoísmo sencillamente no son compatibles. Así es. Correcto. Dice que no se irrita, del griego parosumo. No irritarse está íntimamente ligado a que no se deja provocar a ira. Está relacionado con una virtud que es el dominio propio. Es el tipo de amor que produce en quien lo posee la capacidad de no enardecerse, molestarse o exasperarse. Dice el amor no es quisquilloso ni hipersensible. No se ofende con facilidad. Solo el amor puede superar las cosas, superar los insultos, las ofensas, los agravios, las censuras que puedan presentarse en nuestro diario vivir. Me gustó mucho esto de que el amor no es hipersensible. Es cuando me dicen, pero ¿por qué tú estás tan delicado, tan delicada? No se te puede decir nada, ¿no? Todo te molesta, todo te irrita, todo te enoja. Y por ende la persona se convierte entonces lo que decíamos en el programa anterior, en una tusa. Ajá. En un fastidio de una cara. En ser áspero. Yo no sé, pero a mí, a mí, todo lo que ese hombre me hace, me fastidia todo, todo lo que ese hombre me hace. O al contrario, exacto, la mujer vive como amargado. Ahí no hay amor, ahí no hay amor, pastor. Yo no sé, pero si usted extraña a la esposita, a su esposita, ¿no? Yo, yo, yo extraño, yo extraño, yo quisiera que estuviera a mi lado, a mí, a mí. Hay cosas que yo voy a hacer que en privado la debo hacer y la llamo para que esté conmigo. Pastor, cosas que yo voy a hacer en privado, que las debo hacer y la llamo para que esté conmigo. Usted le puede preguntar a ella sola y te va a decir si eso es verdad. Yo voy al baño, a hacerme una necesidad fisiológica, yo la llamo a ella y se sienta a mi lado. Papi, ¿por qué vas a sienta a mi lado? Yo quiero que estés aquí a mi lado conmigo. Si soy yo, no sé, me gusta que esté allí. Si yo estoy escribiendo, me gusta que esté a mi lado. Si estoy tomándome un café, quiero que esté conmigo. O sea, que ella huela a lo que tú hueles en el baño. ¿Tengo así? No, o no es eso. ¿Cuál es tu intención? No, 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 no. Intimidad, que te acompañe. En todo. Yo quisiera que ella estuviera en todo, en todo, en todo, en todo a mi lado. Sí, yo la extraño. Yo estoy haciendo algo y ya Tamara tiene media hora que no está a mi lado y yo pregunto dónde está. ¿En la urna quisiera que estuviera a tu lado? Bueno, eso fue lo que usted dijo. Ah, ¿por qué usted te preguntaba, maestro? Pero voy a estar con su propia palabra. Eso fue lo que él te dijo, te deseara que los dos fueran juntos. Bueno, no vaya a pasar como el tipo de la corbata, ¿no? Ajá, pastor. Que cerrando la tapa de una se le quedó la corbata. Yo, 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 sí, maestro, yo, hay momentos de, 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 donde uno piensa en cuánto valor tiene la carne de uno, la esposa de uno, en este caso nosotros hombres, las, las, las amigas que nos ven, pues sus maridos, que uno dice, oye, o sea, si yo me he ausentado días y yo extraño a mi esposa, imagínense que no esté, tendría que Dios tratar mucho conmigo y, y yo decir, será que Dios me tiene otra bendición por ahí, pues, que no cabe la posibilidad para no pensar en eso. Esto lo digo locosamente, maestro. Dice, no guarda rencor, leyendo del texto original, lo describe de la forma siguiente. El amor no toma en cuenta el mal. El cual guarda relación con el rencor, el término guardar del griego es logistesai, significa tomar en cuenta, cargar, calcular, registrar, para ejecutar la venganza. ¿Le parece eso? Tremendo. Tremendo, ¿no? O sea, el que ama no se mueve en este espíritu. El amor no acumula el mal. El amor tiene la fuerza para perdonar hasta el mayor de los errores y los males que se hagan en contra de quien posee este amor. El amor no acredita mala intención a otros. Maestro, en la guía que estamos utilizando colocamos varios verbos, pero me gustó de todos el del calcular. ¿Qué bueno? Porque cuando tú lo examinas, tú te das cuenta que hay gente que dice, ah... ¿Te lo voy guardando? Tú vas a ver. Te la voy a hacer. Esa me la paga. Ah, te pusiste a bailar con él. Ah, bailaste con ella. Ah, ok. Tú vas a ver. A que llegue el 24. A que llegue mi fiesta. A que me inviten los amigos, las amigas. Y cuando vienen a ver, y uno viene y dice, mi amor, ¿pero por qué te dice esto? ¿Tú te acuerdas? Bueno, lleva. O sea, calculan. El amor no hace eso. No. Una persona que ama no se mueve en esa influencia espiritual. No, para nada, para nada. Correcto. Vamos a hacer una pausa y ya estamos de vuelta con ustedes, amigos, acá en el programa de Pregunta y Respuesta. Ya venimos.